Hola chicos, estamos a unos minutos de empezar la fiesta de Tiago, la verdad, nadie le ha llegado aún. Y aquí le están arreglando el cumpleañero. ¿Qué anda? Le están arreglando a mi hermano, ahí está. Y pues, aún nadie ha llegado, así que pues... Les voy a cambiar la... Bueno chicos, pues... Bueno chicos, pues la verdad ya están llegando algunos amiguitos de Leo, así que pues... Vamos a ver qué pasa. Ya están empezando a llegar los invitados y pues vamos a ver cómo queda esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!